...en los primeros lugares de la música popular de sonido, la cumbia. Vamos a oinar, la cumbia en los sueños, pero ese tema es la cumbia freguesí, ¿verdad? Porque ese tema se lo vamos a dedicar a la gente de Bailongo TV, que ya nos acompaña, veíamos las cámaras de nuevo, veíamos quién era. Saludo para la gente de Bailongo TV, ese tema va a quedar plasmado con ellos, esta grabación, jóvenes, quiero decirles que, pues el grupo originalmente le había puesto la cumbia en África, pero nunca le vi los negros, ni el gris, sabía que es colgando, así que vamos a ponerle la cumbia freguesí. ¡Sabroso! Y la puedes seguir, la puedes ver, la puedes sintonizar a través de Bailongo TV. ¡Tamores! ¡Vamos a oinar, sabroso! ¡Cumbia freguesí! Y va dedicado para el vago y el ano, a Salgués y yo. ¡Gamie Nantes! ¡Girando barrio! ¡Allá! ¡Sabroso! ¡Va a la venda Cali! ¡La hermosa Marisa! ¡Sabor a bar! ¡Hermanito Muñoz! ¡Marisa! ¡Allá! ¡Ese clavito! ¡Sabroso! ¡Niños inseparables! ¡Tres cruces! ¡Oscar Román y Saray! ¡El grande Názaro! ¡Rober! ¡Samurai! ¡Hueso 55! ¡Se chulo corazón! ¡La hermosa Poli Poli! ¡Papacitos de la cumbia! ¡Allá! ¡Sabroso! ¡Cheli! ¡Fierre! ¡Ana! ¡Susan! ¡Y Ame! ¡Feliz hermosa Karen! ¡Se llama la cumbia! ¡Abre el sí! ¡Allá! ¡Y marinas de los negros dolgadas es como pinche campana! ¡Allá! ¡Allá! ¡Y marinas de los negros dolgadas es como pinche campana! ¡Y marinas de los negros dolgadas es como pinche campana! ¡Allá! ¡Lore! ¡Ari! ¡Mare! ¡Sinvia! ¿Y quién más? ¡Aya! ¡Sabroso! ¡Niños del Mario! ¡Algo tres cruces! ¡Locos! 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 ¡Chicos! ¡Chino! ¡Ciare! ¡La MDE! ¡Locos! 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 Guadalupe Tricola Pillo, presas exiliados Pillo, presas exiliados Exiliados del sabor Salmari, Río Guanajuato El famoso Matrix Somor Nesquita Sabroso Lunar 82 Angelitos Luz San Francisco Teotimico San Panchito Adentro El Ganso ¿Cómo le hace a los ganzones? ¿Cómo? Así Primos Rebe La Salida Bella Chicos Fantásticos Chardes Vaya los amores Para Carmelito Carmelito del Somor Somor la roquera Todesina del Mar El Colli y Somor Susa El Gori y Somor Clarita El Ares y Somor Benito El Penso Francés Y Somor El Gordo El Pocolo Pocolo La Charly Manía Los Eres y Fieles Limeo Serebe Charlie Shwey El Pequeño Liguito San Cierro Bardo Desconocido Serebe Limeo Serebe Limeo Serebe Limeo Serebe Sonido Albatros Tres Luces Sonido Dinamita La Internacional Mamá Changota Sonido Argentina Dimeo Serebe Limeo Serebe Limeo Serebe Silencio de Guapo El Bardo y Somor la hermosa Jenny Desconocido Serebe San Pachito Adentro Ahora ya don Pedro Producción de Somorita Amor Amor El Concho Somos Alicia Pequeño Saúl Carlos y Organización Rodríguez Que diferencia Chichinito Para Porca y Pote Uno, tres cruces A Sabúquenlo, a Yol Ejército y Chichamacos, Oglos Niños del Mario de los Luces Amado y Valeria El Abilita y Mayra Si Vas a pelear, me vas a mover Damele Él me va a dar Así Saludos esenciales a Joana La Compa La Compa De parte de ella La Compa Ahí está Sonido Albatros Sonido Sombrita Junior Vete a cuidar la puerta chica Luego dice que no salió Te loco a la Samorita Salú pa' los trios San Juan Al ser chico bailarín El Mongolito Hay que hablar chico Dragones es El Gordo El Gonzalo El Pul Todos mis cagados son Un plástico adentro Y dice A la China Chiambera Salú para Marta Yadira Y la Coca La Pequeña La Pequeña Manecita Así se llama mi nieta Abuelita Dice mi mamá El Pequeño César Su papi César Coca Juan Dieguito Máximo Ceno Desde la ciudad de Nueva York Para Jenny and Lanzas Hasta Lima, California El Vago Ni más ni menos Esa noche Chapulina es el sabor Mi Mianita Esa noche a través de Bailón TV Loco Chapulina es el sabor Banda Arturo Mi Mianita Yes Monky, Ojos Bonitos Axel, Chico Bailarín Chico Peludo El Segas Pani Martínez Leonardo 82 Toda la frecuencia cazador Toda la frecuencia mujeriega y chapulina La Cumbia No le digas así La Cumbia La Cumbia Cumbia Frenesí La Cumbia La Cumbia